Bueno, buenos días a todos. Bueno, disculpen las demoras, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero ya lo solucionamos. Bueno, estamos muy contentos de iniciar la tercera temporada del panel de CIOs. Juan es el primer invitado de la tercera temporada. Y bueno, la idea de hoy es retomar con un tema que está vinculado a alguno que cerramos el año pasado, que era el tema del talento digital. Y bueno, hoy Juan Aranguren de PAE, bienvenido Juan, nos va a contar su experiencia en el tema. Ante todo voy a hacer una pequeña introducción. Yo creo que hoy hay como cuatro olas que convergen. Uno es que la tecnología está omnipresente entre todos los procesos y eso dispara una demanda cuasi infinita para las áreas del sistema. Por otro lado, se junta con la escasez de talento digital, que según Gartner estima que este año faltan un millón de desarrolladores en el mundo, lo que complica aún más las cosas. También el trabajo remoto, si bien al principio ayudó a que fuéramos a buscar gente a otros lugares. Bueno, en el caso de Argentina, por el tipo de cambio, mucha gente está trabajando para afuera. Eso también complica la situación. Y por el otro lado tenemos que las herramientas tienen una mayor productividad que antes. Hay muchas herramientas que permiten trabajar a gente sin tanto conocimiento técnico. Y bueno, que las nuevas generaciones vienen cableadas con capacidades digitales. Yo creo que este es un poco el contexto en que estamos. Y para hablar un poquito de low-code, no-code, según Forrester, para el 2022 estiman que el mercado de low-code va a estar por una facturación de 21.2 billones de dólares. Y Gartner estima que para los próximos cinco años el 65% de las aplicaciones, y estamos hablando de cantidad, no de tamaño, ¿no? El tamaño es otra cosa, se van a desarrollar con este tipo de herramientas. Bueno, dicho esto, arrancamos con Juan. Bueno, buenas tardes a todos. A ver, yo te estaba escuchando, hay mucho de eso, digamos, que nos ayudó a elegir este camino, digamos, de impulsar una herramienta de low-code dentro de la compañía. En principio creo que, bueno, la mayoría de conocer, PAE es una compañía que está en el sector de energía, es una compañía que tiene presencia en el sector de Astring, una refinería en la ciudad de Campana, es una red de estaciones de servicio de 650 estaciones más o menos. También estamos operando en un parque eólico, tenemos presencia en Argentina, México, estamos en Bolivia, estamos empezando operaciones en Brasil. Eso más o menos conforma la compañía. Somos unos 5.000 personas que estamos trabajando. Y de alguna manera empezamos a ver que cuando hablamos de transformación digital, eso tiene que ver nuestra mirada más con la gente que con la tecnología. Esa fue la primera gran conclusión que tenemos. Tiene que ver con un cambio de mirada, con un cambio mal, habitualmente se habla. Y tiene un sentido. Una de las cosas que tenemos, la mirada que tenemos en nuestra compañía es que el contexto de negocio, en el cual estamos operando, es extremadamente complejo. Y sobre todo nos hemos puesto de eso, creo que es toda la humanidad, a partir de la pandemia. En el cual, de alguna forma, nos dimos cuenta que el mundo era volátil, un mundo muy frágil, cualquier cosa que pasa en cualquier lado nos afecta a todos, es muy conectado, muy rápido. Y en eso, digamos, las compañías tuvimos que pasar a enfrentar contextos completamente distintos de un fin de semana para otro. Es decir, veíamos, hasta un día podíamos circular por la calle, el día siguiente no. En nuestro caso, por ejemplo, empezamos a ver que la demanda de combustibles cayó un 90% de una semana a la siguiente. Lo que era el contexto de combustibles, por ejemplo, para aviones, todavía no se recuperó al nivel que estaba pre-pandemia. Y así como un montón de cosas, una serie de comportamientos que cambiaron, algunos para siempre, otros, digamos, por coyuntura. Pero, digamos, lo que nos dimos cuenta es eso, que el contexto es extremadamente cambiante. Acompañando regulaciones, y sin hablar de Argentina, que es un país, digamos, extremadamente más complicado que el resto del mundo, además. Ahí empezamos a ver que la forma de trabajar también tenía que cambiar para permitir a la compañía adaptarse a sus contextos tan cambiantes. Y pensarlo de forma centralizada, de forma tradicional, iba a ser mucho más complejo todavía. Porque las necesidades de cambio, de productividad, están muy en el extremo. Entonces empezamos también, como digo, una vida de estrategia, empezar a ver de qué se trataba eso. Empezamos a ver que en muchos casos, muchas de las cosas, soluciones que hay que hacer son muy chiquititas y complica mucho un departamento como el de Haití. Entonces empezamos a ver qué podíamos hacer. Empiezas a tener los grandes desarrollos y un montón de cositas chiquitas que todo el día te van sacando de tu foco, ¿no? Correcto. Si venía alguien que necesitó algo para tal cosa, muy chiquitito. Entonces, la verdad es que un departamento de Haití no estaba para algo tan chiquitito. Hablando, a veces, soluciones para dos, tres personas. No era algo demasiado grande. Que podían ser soluciones, podían ser tableros, podían ser distintas cosas. No era únicamente un sentido. Entonces, con mirada estrategia, eso primero. Es decir, que la transformación digital es mucho más que las soluciones que pueda aportar el departamento de Haití. Involucra a toda la gente y involucra un cambio cultural. Empezando por el departamento de Haití. Pues normalmente nosotros combatíamos ese tipo de soluciones. Bueno, esto es un excel. Pues un access. No eran cosas en serio. Ah, tanto desratizábamos, ¿no? Íbamos ahí y mirábamos todo. Bueno, esa mirada pues empieza en el departamento de Haití y empieza a cambiarlo. Bueno, pues algo así como dos años atrás empezamos a ver ese cambio como un cambio que tenemos que fomentarlo más que combatirlo. Y ahí empezamos a ver, bueno, qué significa, qué significa transitar ese proceso. Entonces ahí, una de las cosas que empezamos a ver... Si quieren, puedo poner una pequeña presentación que nos pueda ayudar un poquitito en eso. Dale, dale, ponela. Comparto pantalla, después saque, digamos. Dale, dale. Dale, que estamos entre amigos. Va a ser bastante dinámico. Ahí están viendo. No, todavía no. Yo no veo. Ah, por ahí ven... Nosotros somos presentadores, por ahí están viendo. Ahí veo, ahí empiezo a ver. Bueno, ahí empezamos. Esto es una presentación que usamos para compartir a nivel compañía. Empezamos a pensar en lo que se llamaba, o llamamos, el club de programadores sin código. Entonces empezamos a ver de qué manera podíamos desarrollar dentro de la compañía una propuesta donde la gente se podía ir sumando, de usuarios comunes, a un club en el cual la idea era compartir, fomentar el conocimiento de alguna plataforma de desarrollo de aplicaciones sin necesidad de saber codificar. Eso con alguna mirada, digamos, como les decía, buscamos ganar eficiencia, productividad, responder rápido a cambios de mercados, un poco. Después alguna mirada, con el hombre a este Garner, dice que para el 2024, el 65% de las aplicaciones se iban a desarrollar con el... Con suerte que coincidimos en el número, eh. Apunta para ese lado, si la fuente es la misma. Y ahí empezamos a ver de qué se trata un poco esto, ¿no? Entonces, hay plataformas low-code, veíamos que había muchas, son amigables, bueno, todo lo que conocemos, digamos, las plataformas. Empezamos a ver que hay con un conocimiento mínimo, muchas personas dentro de la compañía ya los tienen, relacionado a las macros de Excel, o algo, digamos, alguna idea de construir aplicaciones ya la gente tiene. Empezamos a ver, digamos, bueno, qué aportan estas herramientas, aportan este tipo de cosas que vemos acá, si aportan a poder darle al usuario final alguna posibilidad de automatizar, organizar un poco mejor su trabajo. Empezamos a ver y hacer un relevamiento, digamos, de qué tipo de aplicaciones son las que se pueden construir con esto. Por ejemplo, algunas aplicaciones para organizar un relevamiento. Por ahí algo de única vez. O generar un informe, estadísticas, aplicaciones para mesas de ayudas, para soporte, para una situación particular. Organizar y mejorar, automatizar algún flujo de trabajo. Generar un formulario y enviarlo por mail. Eso de forma automática. Aplicaciones de compra online. Cosas que empezamos a ver que eran los grandes candidatos a hacer este tipo de cosas. Bueno, nosotros somos usuarios de Gartner, hicimos algún tipo de análisis a ver cuáles son las plataformas que estaban disponibles. Y lo que hicimos fue, convocamos un primer grupo de usuarios, para elegir cuáles serán las plataformas. Esta fue la primera de selección que hicimos de herramientas. A partir de ahí, como les digo, sumamos algunas personas de distintos sectores. Y nos organizamos para empezar a achicar ese universo de plataformas low-code. Finalmente, nos organizamos en cinco equipos y cada una de ellas tomó dos de esas plataformas. Es decir, de esas diez de selección inicial, tenían que ir a fondo con dos. Por ahora, hasta ese momento, a nivel de entendimiento de la solución, presentaciones de proveedores, a ver de qué se trataba, cuánto salían, y quería contarle al resto qué era lo que había visto. ¿Y qué armaron? ¿Alguna prueba de concepto? Ahí hicieron algo para probarla. Ahora te cuento un poco. Lo que hicimos fue, bueno, armamos una matriz de 35 tributos. Entre ellas tenía temas operacionales, de gobierno, de seguridad, de experiencia de usuarios y aspectos técnicos. Algunas de estas las completamos en el departamento del TIC, porque teníamos las competencias. En otro caso, las iba completando el equipo de usuarios como tributos. De ahí salieron cinco finalistas. No importa cuáles, porque tiene que ver con nuestra experiencia particular. Cada compañía podría hacer su análisis. A lo mejor las cinco finalistas serían otras. Y, aparte, hay algunas que son más dedicadas a algún tipo de servicio que otras, ¿no? O sea, algunas... Correcto. Tal cual. Entonces, ahí están cinco. De esas cinco, avanzamos un poco más y dijimos, hagamos dos aplicaciones iguales con esas cinco plataformas. Una que tuviera integración y otra que no. Para probar, digamos, hasta dónde nos servían a nosotros esas plataformas y podíamos, a partir de ahí, llegar, digamos, a las finalistas. Bueno, ahí, digamos, por alguna razón elegimos Power Apps y tenemos una segunda en evaluación, porque justamente responde a otro tipo de necesidad. A nosotros nos daba, que era que potencialmente nos podía servir para arrancar, por lo menos, y las fortalezas que le vimos eran estas, que para soluciones de encuestas estaba buena, para aquellas que tenían un tema de APIs un poco menos, para Workflows lo mismo, para informes tenía las cuatro estrellitas, y para enviar correos, PDF, lo que fuera, tres estrellitas. Lo que nos daba, y lo que veíamos que en el inicio nos iba a ayudar y era adecuado. Ahí lo que hicimos fue, avanzamos un poco más, esto es el podio que elegimos, y empezamos a trabajar en ese equipo en cuál iba a ser la estrategia de adopción. ¿Se escucha con ruido? Porque tengo un ruido acá de fondo. No, yo te escucho más o menos bien. Ok, bueno. Entonces, si no he cerrado la ventana, tengo una obra de construcción acá al lado. Entonces, ahí vimos cuál iba a ser el mejor mecanismo de adopción. Entonces, de esos diez usuarios iniciales... Ahí te recibí un mensaje que se escucha bien, Juan. Bueno, bueno. De esas diez usuarios iniciales dijimos, bueno, esto hay que cambiarlo, para extenderlo a más personas dentro de la compañía. Entonces, fundamos el club de programadores sin código, y le pusimos la icónica figura, para hablarle sin código, de nuestro amigo Ricardo. Entonces, ahí era el club de programadores para el 25. Ahí lo que hicimos fue, ampliamos la primera convocatoria a 60, esa convocatoria la hicimos preguntando dentro de la compañía a aquellos usuarios que tenían alguna tendencia a programar o hacer desarrollos en Excel o algo. Entonces, fue por invitación. Luego, se amplió a 85 y finalmente una convocatoria general, que al mes de marzo ya ronda los 500. Entonces, es decir, un 10% de la compañía ya está, ya tiene carnet de este club. Ahí lo que buscamos fue romper esa inercia, digamos, de que esto se extienda, incluso dentro de Haití también, ¿no? Que Haití entienda que hay aplicaciones que se van a construir fuera del departamento de Haití, y empezar a compartir de qué manera esto podíamos extenderlo. Entonces, ese club, digamos, pasó por una fundación, una conformación, se empezó a generar material, se creó una comunidad donde todos los miembros participan, se preguntan, la misma comunidad responde las dudas y preguntas. Hay algunas personas de Haití que por ahora somos quienes estamos, de alguna manera, coordinando esa comunidad. Mi idea es que en algún momento eso dejemos de hacerlo, y ya la comunidad misma se autogobierne. Y estamos también contestando a esas preguntas un poco más complejas que, por ejemplo, alguien que quiere automatizar el envío de un mail todos los días, de un determinado contenido, de qué forma hacer eso, a través de un app, cómo comandar todo ese proceso. O sea, ya la comunidad también genera cosas que pueden reusarse dentro de la misma comunidad. Correcto. Es decir, la misma comunidad genera la pregunta, la puede contestar, la contesta alguien de Haití, pero ya queda dentro del conocimiento de la comunidad. Entonces, la próxima ya el mismo usuario o otro usuario contesta, pues ya se resolvió. ¿Puedo pasar un mensajito? Vale. Que me iba a pasar al principio, como arrancamos así medio rápido, porque veníamos de la demora. No, los que quieran hacer preguntas que vamos a contestar sobre el final, usen el chat para hacer preguntas y preguntas que vamos a contestar sobre el final de la chat. Era eso nomás. Gracias. Yo puse quinta para ser respetuoso del tiempo. Sí, sí, sí. Porque cosas me paran y vuelvo para atrás. También, con cursos de aplicaciones, también lo que hacemos es destacamos a aquellos miembros de la comunidad que más están aportando, más están presentes. Es decir, buscar ese tipo, lo llamo yo el gaming, que de alguna manera, cómo haces que la comunidad se mantenga activa. Al día de hoy, esto no le digo nada. Te hago una preguntita. Para la gente que trabaja en la comunidad, también debe ser un lindo desafío, ¿no? Porque es como que cambiaron de funciones. Empezaron a hacer, primero a solucionarse, a automatizarse cosas que por ahí si no las tenían que hacer a mano. Y segundo, les empezó a mejorar su perfil profesional, ¿no? A ver, eso, claramente, vamos a decir, en algunas cosas pasa a ser autosuficiente. No necesita de otros para poder completar su trabajo o hacer algún tipo de mejora. También al departamento de Haití nos dimos cuenta que esto sirve para que un usuario venga y nos cuente, nos diga, Mira, esto es lo que quiero hacer. Hice un prototipo con la herramienta esta. Entonces, de alguna manera, también nos sirve a nosotros como para acelerar una parte importante del trabajo, que es entender qué es lo que necesita y a lo mejor entender, es probarlo en escala sin haber invertido demasiado. A lo mejor con poco trabajo podemos hacer algo, probarlo en escala, si tiene bien, se puede avanzar, si no, se descarta y luego por otro lado. Entonces, de ese lugar también nos sirve. Esto, como que tiene algunas semanas, ya hay más de 50 herramientas de construcción y 15 ya están desplegadas. Esto es el stock de lo que ya se generó. Después, como digo, hay 413 usuarios, casi 500, 413 están activos. Ahí vemos que hay picos, en el cual debe coincidir bastante con las campañas que hacemos, con los cursos. Ya organizamos cursos de nivel medio. Pero, todos los que pusimos, todos sold out. Todos se completaron. Y allá también, si hay muchísima demanda. Bueno, esto es un poco como la comunidad se va moviendo. Esto, como digo, es información un poco más vieja. La seguimos con tableros. De alguna manera, vamos viendo y procurando que eso se contagie. Ahora estamos haciendo algo muy parecido con Power BI. Estamos generando una generación de una comunidad de Power BI. Porque eso lo teníamos, pero estaba muy desordenado. Entonces, nos caían consultas de todo lado, de pedido de ayuda, muy desordenado. O veíamos que, a lo mejor, un tablero tiraba bajo una base, porque la gente no sabía trabajar con la lógica de la herramienta. Entonces, estamos yendo también a ordenar lo que es todo ese mundo, como es la creación de una comunidad. Y vamos a empezar con temas de capacitación, orientación. Y ver, digamos, de alguna manera, cómo ordenar eso. El rol que entendemos para IT es un rol, digamos, que poco a poco tiende hacia facilitar, más que concentrar. Es como un coach de toda esta gente, ¿no? Correcto. Y algo muy similar, nosotros estamos en paralelo con esto. Nosotros estamos en un proceso de transformación digital. Y de adopción, digamos, muy rápida de distintos tipos de herramientas digitales. Y creamos, para distintas verticales de negocio, lo llamamos factorías digitales, en algún caso, o aceleradores digitales. Eso lo estamos desarrollando fuera del ámbito de IT. Son equipos, son, digamos, usinas, que están fuera del ámbito de IT, y IT las asiste. Es decir, porque también lo que buscamos es que la orientación hacia el aporte de valor, la construcción de herramientas. Y en eso, insisto, el rol de IT es un rol de facilitador, acelerador. Pues buscamos concentrarlo con la lógica previa. No daríamos abasto, y seríamos el cuello de botella de la evolución digital de la compañía. Otro tema que también, digamos, si vemos... Discúlpame, pero eso también implica un cambio de mentalidad, ¿no? Porque de ser el policía informático a convertirte en un colaborador, ¿no? Y, digamos, lo que antes no permitías, ahora tenés que acelerarlo, ¿no? Por supuesto. Y sí tenés roles de policía, que es cierto, no es que lo liberás todo, porque tenés temas de integración, es decir, hay el gobierno de la plataforma, es decir, tenés roles que son muy propios, y, digamos, muy... Tenés hasta bastante fijos, en lo cual no transás demasiado, pero, digamos, son los que ayudan y facilitan que esto se pueda desarrollar. Claro, pero por ahí antes el policía era el que no te dejaba hacer, ahora es el que te dice, bueno, hacelo, pero de esta forma, ¿no? O sea, tuviste que cambiar también la gente, ¿no? Antes era, che, no, esto no se puede hacer fuera del sistema, porque tenemos riesgo, todo, ahora decís, bueno, si querés hacerlo, tenés que cumplir estas pautas, ¿no? Exacto. Son pautas, digamos, que de alguna manera se entienden, porque ahora se entienden y facilitan. Por ejemplo, por la calle, a ver, te embromas por los semáforos. El día se compone un semáforo, no sé, el semáforo de la esquina de donde trabajamos nosotros, que es en Alem y San Martín. Se descompone ese semáforo en retiro, te puedo asegurar que se bloquea todo el tráfico, y no usa a nadie para ningún lado, no se puede arrojar. Esto es lo mismo, son reglas que te ayudan, más que reglas que te impiden, pero lo que buscamos es eso, cómo facilitar, acelerar, para que esto avance. Si lo miramos en perspectiva, también, en el origen, digamos, de lo que era la informática, existían los gravos verificadores, que eran aquellos que metían datos dentro de los equipos. Yo no los llegué a ver, los contaban. A mí también me contaron, nunca vi ninguno. Nunca vi de nada. Yo me acuerdo cuando era chico, sí, los avisos en el diario, busco gravos verificadores. Después, más tarde, me enteré que era eso. Eso era gente de Haití que metía datos en la computadora. Hoy yo se iba a agarrar a alguien de Haití metiendo datos en computadora en lugar de un solo que no lo era. No, no, no fue. Eso, bueno, desapareció. Se avanzó un poco más y veíamos que, eso sí lo vi, las planillas multiplan, o las planillas de cálculo, que empezaron a aparecer. También era gente de Haití que ha dado un usuario hacia las planillas. No era un usuario final. Hoy ya, los usuarios finales saben más de Excel que todos nosotros. Bueno, en la visión que yo tengo es las aplicaciones se van a desarrollar fuera del ámbito de Haití. O la gran mayoría de las aplicaciones. Y Haití se va a reservar algunas corporativas, llamémoslo, los RP por ahora, o aquellas aplicaciones, digamos, que concentran... Y de visión crítica, las aplicaciones de misión crítica, lo cual te permite focalizar el talento escaso en ese tipo de cosas y no estar haciendo todas estas aplicaciones más sencillas. Exacto. Por eso te digo, a nivel de tendencia, es lo que veo, a nivel de perspectiva global, voy por el mismo lado. Y coincide con lo que estás diciendo. El talento escaso, una forma es darle herramientas a la gente a la gente para que pueda desarrollar o robotitos o aquellas aplicaciones, digamos, sencillas que en algún momento sí crecen y tiene sentido escalarlas y la herramienta a lo mejor ya encuentra su techo porque no lo permite, bueno, agarra el departamento de Haití y hace el desarrollo que tenga que hacer para poder escalarlo. Después hay algunos ejemplos que tengo acá de aprendiz y cosas que se están desarrollando, cosas sencillas, por ejemplo, una fue la misma herramienta para la inscripción de este club. Claro, la primera. Se hizo con esto, que acá algunas de encuestas de alguna capacitación o algo para algún curso también se hizo con esto. Pero hay algunas herramientas un poquito más complejas para alguna operación muy particular en el campo, también el campo petrolero también se hizo con algo. ¿Y cómo es el proceso de aprendizaje? ¿Cuánto más o menos le lleva a algún usuario de estos empezar a...? Por ahí es, no es homogéneo porque deben tener distintas capacidades, pero más o menos, ¿cuánto le lleva hasta que lo podés poner a generar su propia aplicación? Mira, las experiencias nuestras dicen que los primeros cursos iniciales, hora y media, dos horas, ya puede empezar a generar algún tipo de aplicación. Es extremadamente sencillo. Por lo menos lo que vimos de Power Apps, no es algo demasiado complicado. Es algo que un usuario final puede empezar a desarrollar algo sencillo. también una cosa que observamos es que si bien posiblemente no necesite introducir código inicialmente, en algún momento algo del código empieza a ser necesario. Pero más que el código, yo te diría, una noción de lógica tiene que tenerlo. llamarlo programación programación, cuando estudiamos sistemas, lo primero que tenés que aprender era ese lenguaje de cajitas, triángulos, esa lógica de cómo fluye y de cómo tenés que acceder a una base, con qué lógica tenés que ir a resolver una consulta de base de datos. aunque no toque ese lenguaje, que no sé, que tenés que entrar por el nombre de documentos, no por el nombre. Sí, claro, ese tipo de cosas que para nosotros son básicas, pero por ahí para alguien que no podamos hacer como nunca, no. Exacto, es la base sobre la cual va a empezar a producir algunas aplicaciones un poquito más complejas, no se va a quedar en algo muy sencillo que no le va a resolver demasiado. Lo que vemos es eso, las siguientes actividades que vamos desarrollando son actividades un poco más largas, no dos horas, donde empezamos a trabajar con el usuario final llevando herramientas un poquito más elaboradas. Esto obviamente se trabaja en conjunto con recursos humanos, es una actividad coordinada entre ambos, no es únicamente un tema de TIG, lo mismo que la comunidad, no que todo. Claro, tenés que, y tenés, la comunidad tenés a alguien que la maneja, ¿cómo se maneja? Tenemos dos personas de TIG que la están manejando, uno es, una de las personas ya está dentro del departamento de ingeniería de software, dentro de desarrollo, y la otra persona está dentro, es el líder de gestión de cambio dentro de IT. Es decir, uno con una lógica bien técnica, otro con una lógica más de crear comunidad y hacer que la comunidad funcione. ¿Tienes alguna participación de gente de riesgo de seguridad en determinados puntos? La gente de seguridad participó mucho en lo que fue la elección de la plataforma y asegurar que la plataforma esté de forma segura y luego es requerida si en algunas aplicaciones va a cruzar algún tipo de límite. Por ahora, lo que estamos haciendo, las APIs con las cuales se va integrando, son APIs que son seguras, la idea nuestra es que eso avance mucho más y poder tener un marketplace de APIs. Es decir, que un usuario entre en algún lugar y de todas estas APIs me compro esta para este tipo que vamos a hacer. Entonces, eso también. Tenemos el proceso de análisis de cuál es la mejor herramienta para que un marketplace se vea un poco de eso. Antes de entrar en las preguntas te quería preguntar ¿cómo van a avanzar con el programa? O sea, ¿ya tenés un 10%? ¿Pensás que lo van a extender mucho más? ¿Cómo? Cuando yo empecé con esto y empecé a entusiasmar a otra gente que trabajaba conmigo al principio porque me era medio raro dentro de mi propio equipo en un momento dije y yo quiero tener 500 usuarios no me traigas algo para 50. Incluso fue tal cual la... Pero ya llegaste a los 500. Por eso, nos sorprendió porque pareciera ser mucho más difícil. Nos sorprendió. Mi idea es que esto avance mucho más y ojalá llegue algún día al 100% de la gente. Yo creo que estos 500, este 10% es un número que surgió de una convocatoria general. Activos hay menos, eso lo vimos en algunos de los gráficos. pero eso en lo cual hay que seguir trabajando. Yo creo que también va con el perfil que la compañía está buscando. Está buscando un perfil de empleado más permeable de este tipo de herramientas. Yo creo que eso va a evolucionar y nos vamos a encontrar con números mucho más altos en breve. Y esto combinado con otras herramientas como digo está Power Apps, está Power Automate como herramientas para robotizar procesos directamente por un usuario. También estamos viendo el tema de... Para explotar información supongo también hacia medida. Estoy nombrando las herramientas de Microsoft por una cuestión de que no nos quedan muy a mano. No publicidad de nadie ni auspicia a nadie. lo que estoy diciendo. Es la elección que hicimos nosotros después de haber hecho lo que hicimos porque damos muchas plataformas ya en Microsoft. Pero como les digo hay otras que estamos mirando para cosas que también vimos les mostraba que la herramienta digamos llegaba medio postilito. Entonces ya estamos viendo que a lo mejor tenemos que tener alguna otra cuando la necesidad vaya más por el lado del desarrollo de algo con lo cual PowerApps no lo jure. ¿Te parece que pasemos a las preguntas que acá veo que hay varias? Dale, dale. O no sé si querías agregar algo más. No, dale, dale. Cambiamos las preguntas y ahí va. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Dice a partir de esta iniciativa ¿hay gente de otras áreas que haya descubierto una vocación o un interés por la tecnología y quiera dedicarse a eso? Mirá, todavía no lo no lo percibí tal cual. Pero ojalá digamos la verdad que con escasez de talento que hay es decir tener la posibilidad de recibir gente de otras áreas de la compañía que quiera venir está más que invitado. Sería algo buenísimo. Por ahora no ocurrió pero a ver estamos hablando de algo que es bastante reciente. Pensemos que la comunidad se amplió en noviembre del año pasado y los 500 son de ahora de marzo. Ojalá. Acá tenés un colega tuyo Mariano Chiabeti Tesura que nos pregunta ¿cómo manejan el gobierno de este club teniendo en cuenta que el riesgo operacional ahora se traslada de sistemas al negocio y estos pueden ser procesos críticos? Por ahora no hay ningún proceso crítico como les digo eso tiene que ver más con productividad de un usuario final o a lo mejor de una comunidad chiquitita si eso pasa algo digamos que pone riesgo en una parte de operaciones eso obviamente va a ser convertido a algo digamos más apropiado o herramientas apropiadas o de una producción ahí por ahí lo tomás como un prototipo porque ya te definieron todo te ahorraste toda la etapa de análisis todo y trabajas con eso armando una herramienta más robusta un cambio fundamental en la mirada de entender de hacerse amigo de esto y no combatirlo es que de esta manera tenemos idea del inventario si conocemos el inventario si vos te vas por el lado de las herramientas anteriores como Axe o lo que fuera lo que se veía era no sabías qué era lo que se había desarrollado en la compañía hoy lo sabés entonces también puedes ver que ya está para cruzar el techo y hacer algo un poco más serio si yo me acuerdo de la época del Shadow Vanity que te enterabas de que había algo cuando se iba uno y quedaba el aplicativo ahí sin gobierno y te decían bueno agarrá esto exacto lo mismo que las aceleradoras digitales lo que hacen es las mismas aceleradoras combaten la Southside son unidades de negocio que lo llaman fusion teams son teams que están digamos tanto gobernados como integrados por gente de negocio y gente de team entonces no le interesa que se desarrollen cosas por afuera que después no se pueden integrar puede ser el mismo equipo le saca recursos digamos está gobernado digamos por el nivel ejecutivo adecuado hacemos una última pregunta para no extendernos más de la hora porque en general todos se buquean la hora de la conferencia ¿cuáles son las mayores dificultades del gobierno de Haití ahora con este nuevo modelo? a ver hoy los problemas de Haití son temas de recursos sobre todo esto lo que te obliga es es un cambio importante en la mirada ¿no? de cómo trabajar con esto y cómo ver a los usuarios un rol un poco más avanzado que un usuario simple que usar tus herramientas nosotros lo llamamos el citizen developer es el el usuario digamos que tiene de alguna manera una capa adicional entonces ahí la dificultad pasa a ser en los modelos de integración ¿cómo te aseguras que en la integración los aspectos de seguridad se están cubriendo de que no tengas islas de información que se estén generando después te pueden traer algún tipo de complicación entonces lo vas por el lado de facilitar la integración en lugar de guardar datos en un lugar que le es complicado asegurarle que puedo guardar los datos en un lugar que sea más fácil que a vos tenés la posibilidad de que si ese dato es válido para otra unidad se puede usar y no no quede ensinado yo te digo la dificultad es eso y lo mismo con las aplicaciones no tenerlas en un catálogo saber qué hacen si alguno necesita una que la vaya a buscar ahí que no la haga de nuevo ese tipo de cosas correcto y la mirada digamos de tener un rol más colaborativo técnico colaborativo IT se va a ir siempre digo el que está en juego acá es el analista funcional el analista funcional tiene que convertirse a un rol más técnico que el que tenía hasta ahora es decir el que está dando un paso hacia adelante hacia la tecnología es el usuario entonces el rol traductor de la lista funcional pierde un poco de vigencia y necesitamos que haga una reconversión técnica un poco más importante y esa transición es lo que va a costar es reconvertir perfiles de ambos lados sí es un cambio importante para alguien que viene hace años haciendo las cosas de una forma un poco eso bueno bueno Juan muchísimas muchísimas gracias excelente presentación la verdad que personalmente me gustó mucho así que muchísimas gracias bueno gracias a todos por dedicarnos este tiempo mil disculpas por las demoras y bueno y nos vemos en el segundo capítulo de la tercera temporada un abrazo a todos cualquier consulta me manda un mail o me avisa y charlamos un poco más en detalle gracias Juan